¡Le pegó! Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro ¡Ahí está el disparo! ¡Ahí cazó el jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡A punto de anotar! ¡Puede anotar! ¡Anotaron, señoras y señores! ¡Increíble! ¡No, bueno, ya anotaron! ¡Por favor, detengan esta miseria! ¡Les están haciendo por encima! ¡Acaba de meter un gol de bandera este hombre! ¡La mandó al ángulo derecho el portero! ¡Ni con una moto llega! ¡Sin duda estamos ante un jugador con un gran, gran gol! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Qué anotación! ¡Lo consiguen otra vez! ¡Apenas cinco minutos y ya llevan dos seguiditos, doctor! ¡Los otros no más andan papaloteando! ¡Tenía mejores opciones sin lugar a dudas! Pero él generó todo, así que tenía todo el derecho de felicitarla como lo hizo ¡Casi media hora de la primera parte! ¡La pide de vuelta! ¡El guardameta sin problemas! ¡Más! ¡Busca el gol! ¡Ahí quedó! ¡Ese disparo pasó cerca del poste izquierdo! ¡Había varios compañeros de este tipo en el área! No sé si intentó el disparo, portería o realmente fue un centro Pero no impactó bien el balón y se va a una oportunidad que pudo haber sido más ¡No! 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 ¡No!